de los malandros, Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Un Ciro Gómez Leiva que después de una vacación que tuvo regresa, pues tal vez muy reflexivo, muy reflexivo, conociendo que y aceptando que efectivamente están en el hoyo y cavando en la oposición, en la derecha a la que él tanto quiere, que tanto representa y que pues no quiere ver esta ignorante electora de Prompters llamada Lili Telles y que vamos a tener que seguir tolerando en nuestro Senado, en uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes. ¿Qué te parece Jaime que escuchamos este intercambio que existió entre, hace unos momentos, entre Ciro Gómez Leiva y Lili Telles, en el que bueno, pues Ciro tiene que mostrarle la dolorosa y dura verdad a Lili Telles. A ver, antes de ver tus monedas, vamos a ver qué pasa. Punto número uno, la historia nunca escribe su última palabra. Y tuve fuera unos días y este discurso de derrotismo, híjoles, como si la historia hubiera terminado. ¿Pero el derrotismo de quién? Pues se acabó el país, se acabó la justicia, todo queda en manos de un grupo. Vamos a ver, vamos a ver cómo y eso, cómo se aterriza la reforma al poder judicial. Yo no estoy derrotada, al contrario, yo estoy diciéndole a la gente que tenemos que estar atentos y de pie, porque el golpe que le dieron al sistema republicano es muy grave, es muy grave. Eran tres poderes. Y vamos... El judicial... Vamos a partir de algunos... De hecho va a depender de Morena. Vamos a partir de algunos datos, ¿sí? El primer dato, en la elección de hace... ¿Cuándo fue? Hace tres meses y medio, votó apenas el 60% del electorado. Es decir, la gente no salió a reprobar a este gobierno. De quienes votaron, casi el 60% lo hicieron por Claudia Sheinbaum. Y el 54, 55% lo hicieron por Morena. Son datos... A ver, son datos... Pero también es dato que no hay mayoría calificada real. Se la robaron. Estoy dando datos, estoy dando datos. La participación fue del 60, 61%. Ni siquiera alcanzó la del 64, 65 de seis años. Seis de cada diez personas que votaron lo hicieron por Claudia Sheinbaum. 54, 55% lo hicieron por Morena. Son datos. Y dependiendo las encuestas hoy en día, la aprobación del presidente López Obrador se da entre el 58 y el qué? 72, 73% son datos. Y además... ¿Tienen que ver con que le estén dando un golpe a la República? Voy para allá. Yo no sé si le están dando un golpe a la República. No, sí, yo te lo puedo afirmar. Yo te estoy diciendo cómo se construyó la situación en la que estamos. Pero no tenían la mayoría calificada. Allá voy. Primero, obtuvieron en la elección presidencial 60% los votos y la mayoría 54, 55 en la elección legislativa. Luego vino ese proceso muy conflictivo, muy controvertido de la sobrerepresentación. No alcanzaron la mayoría calificada para hacer eso. En la sobrerepresentación, primero, 11 consejeros... Bueno, no fueron 11. ¿Cuántos votaron? Sí, 7. 7. 7 consejeros del INE, del INE al que salieron muchos a defender, votaron a favor de la representación o de la sobrerepresentación. Y 4 de los magistrados del Tribunal Electoral votaron a favor. Te pregunto, Lili, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Que las cosas no son como queremos que sean? No, no son como... ¿De que no debió haber votado 60% por Claudia Sheinbaum? ¿Que se equivocaron 7 consejeros del INE? ¿Se equivocaron 4 de los 5 magistrados del Poder Electoral? Estamos hablando... Y que 64 senadores de oposición pudieron haber parado todo esto y no lo hicieron, no tú, no muchos otros, no la enorme mayoría de los senadores de oposición. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, de una gran mentira. El pueblo de México no le dio a Morena la mayoría calificada para hacer este cambio a la Constitución. Eso es falso. Le dio 54, 55%. No les dio la mayoría calificada. La mayoría calificada se la robaron torciendo la ley. ¿Siete de los 11 consejeros del INE piensan que sí? Torcieron la ley para darles la mayoría calificada. Eso es un robo. Eso es un robo. Partimos de ahí. Esa es la primera gran mentira. O sea, siete consejeros del INE. Morena quería la mayoría calificada para poder cambiar la Constitución de un sistema republicano, un sistema monárquico de facto. El pueblo de México no les dio la mayoría calificada. Entonces, ¿creemos en las reglas o no creemos? Lili, ¿creemos en las reglas? No creo en que tuerzan las reglas. ¿Creemos en las instituciones o no creemos en las instituciones? No creo en las personas que presiden las instituciones cuando tuercen las reglas para quedar bien con el poder y hacen trampa. En tu lista te faltan ahí vivas, siete vivas para los siete consejeros del INE que votaron a favor de la sobrerepresentación y los cuatro magistrados del poder electoral. Es el primer, es el primer gran asunto. ¿Creemos o no creemos? Es que fue un robo la sobrerepresentación. Pausa tenemos, ahí la dejamos, tenemos que hacer pausa. Bueno, ahí está. Miren, yo se lo digo claramente con mucho respeto. Me da la impresión de que si a Lili Tellez le dijeran, no sé, ponte una máscara de payaso, píntate de payaso, apunto traje de payaso, los zapatotes. Y si voy a decir ahí que, no sé, que el gobierno tiene que estar conformado por puros perritos French Puru, lo vas a ver, ¿no? O sea, de verdad, este nivel de degradación tiene esta señora a la que también le encanta la payasada, que es, vamos, verdaderamente despreciable en su actuar. Porque, vamos, es conocida por leer prompters, por ser una ignorante y por hacer este tipo de desfiguros, al grado de que el defensor de los malandros tenga que exhibir en su programa. Le pido al equipo que nos grabe para escucharte a ti, Jaime. ¿Qué opinas de todo esto? Pues sí, la quiso exhibir, pero yo digo que no lo suficiente, querido Antonio, porque yo creo que sí.